Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo, verlo Pa' allá va todo el combo Ellos se creen que estoy afuendeao Todo el mundo en el barrio quiere verlo Ahora me toca Todo el mundo en el barrio quiere verlo Todo el mundo en el barrio quiere verlo El mundo en el barrio quiere verlo Ellos se creen que estoy afuendeao El mundo en el barrio quiere verlo Toma, 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 Toma Los kilos en la USA Soy millonario en el jefe, jugando tu cane Pillamos hoy y prendemos el spray Y tengo la corona estrella, siempre he sido el rey Bájame el moco O te tumbamos del palo como coco Ahora todos quieren guerra con el loco Y si te alumbro te apagamos como foco No hay excusa No hay excusa No hay excusa No hay excusa Cate 30 mil en la mausa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Me sigue, no me sigue todavía Real hasta la muerte Real hasta la muerte Real hasta la muerte Real hasta la muerte